El director de Switch, se viene una cosa del director de Switch Y es ahí, hay que ir así, güey ¿O no? ¿Eh? O sea que era verdad ¡Oh, chato, güey! Que se ve bacán, que cuático el manso cambio gráfico, güey Sí, güey Bienvenidos Ven ahí con la intro del Afro Manso cambio Esa güey define a todo lo que vamos a estar haciendo ahora Porque estamos con el hands-on De lo que están finalmente viendo acá En las pantallas de Colemono El remake de Super Mario RPG Un juego que... Esta es la intro de Super Mario RPG Remake ¿Cómo estás, Afro? Bien, güey, todo bien Tranquilo Piola En esta semana Sí, tranquilo, piola, güey Piola este día Está rico porque está como medio nubleque No hay tanto sol El otro día la lluvia, igual la disfruté Esa lluvia media loca que hubo Pero vos no disfrutáis la lluvia ni el frío ¿Qué pasó? No, sí, igual disfruto las estaciones O sea, me gusta más el verano, obviamente ¿Qué es esto, Pablo, güey? ¿Me lo terminé, güey? ¿Está terminado? ¿Ah? Espérate, vamos a borrar este Y vamos a partir de nuevo Normal Mira, tiene modo dificultad Relajado Este dice que los combates son más fáciles Y también Todo lo que tú vas recolectando en la aventura No tenés límite Igual es cuático porque yo No sé, pero Mario RPG Como que no No es un juego difícil, ¿cachai? No, po El tema es que de repente es un poco injusto Porque Puta, de repente igual Te pegáis esas morías Y no tenés como 6 Pero igual Como que es un poco bajero Pero para que exista un modo aún más fácil Pues es que Mira, Mario RPG no es difícil Pero yo creo que El género de los JRPG Es de nicho Y si Nintendo quiere apostar A tener más gente Tiene que hacerlo más fácil, ¿cachai? Bueno, lo han hecho Todos los JRPG grandes Final Fantasy también lo hizo Todos lo han hecho, ¿cachai? Ahora Lo que sí Mario RPG Igual Es un RPG que bebe mucho De lo que eran los RPGs en esa época, ¿cachai? Como mucho grindeo finalmente Como que grindear es la magia, ¿cachai? Si estás bien grindeado Y llegáis con buenos niveles Está ahí pulento, ¿cachai? Grindear es como la gracia del juego al final O sea, si tú te aburrís De grindear El género simplemente no es para ti Básicamente Lo que pasa es que igual los RPGs Han cambiado calidad, ¿cachai? Entonces tenís, por ejemplo Juego en el cual A pesar de que tú podés grindear Los enemigos van subiendo de nivel Junto contigo, ¿cachai? Entonces igual Ese tipo de detalles Son bacanes para los RPGs O sea Ha ido evolucionando también El género Weón ¿Sabes qué me pasa? Un logo que yo me acuerdo Porque yo empecé a jugar Mario RPGs Con Nintendo hace poco Y como que el salto gráfico Es una weá tan impresionante Porque por ejemplo Yo veo esa alfombra Y se ve como tejida La cara de Bowser, ¿cachai? Entonces cuando tú jugáis la weá Porque eso tiene Mario RPGs Que probablemente Para ahorrar recursos Son como puros dioramas, ¿cachai? Son como cada escenario Es como un diorama Exactamente Pero como que esta reimaginación gráfica Es tan potente Que es impactante igual Sobre todo si uno lo ha jugado Hace poquito, ¿cachai? De hecho ahora que estuve haciendo El monoterapia Y jugando el remake Para terminarlo también Para sacar el super corta Que también va a estar disponible En nuestro canal de YouTube Me di cuenta de esa diferencia Que es enorme Porque claro Uno veía trailers de esta weá Y de repente decía Puta, quizás No se ve como yo quiero que se vea Pero verlo en vivo Ver jugar la weá Es distinto ¿Cachai? Y notáis la diferencia Sobre todo cuando tenéis La comparativa tan Al lado, ¿cachai? Lo que pasa es que yo creo Que es súper difícil Como haber mantenido Exactamente El mismo Como la misma dirección De arte del original Porque la weá Está hecha Para un universo Basado en pixeles Pero es que tampoco Eran pixeles O sea, si eran pixeles Pero igual El juego eran Renders, ¿cachai? O sea, era 3D ¿Qué pasaron? Pero son renders Súper pixelados, ¿cachai? Sí, porque era el Super Nintendo Porque no es como una digitalización Como otros juegos, por ejemplo No es como una digitalización Como Mortal Kombat, por ejemplo Ah, claro O Donkey Kong Es distinto Como que se basa mucho Como en el En el 2VI O sea, los pixeles Se ven un poco, güey Sí, sí Bueno, es que era Super Nintendo también ¿Cachai? Pero igual La raja Igual se ve Así A primera vista El juego Es muy bonito Muy bonito No, se ve la raja Aparte yo igual estoy jugando En CRT ¿Cachai? Entonces igual El CRT también hace ciertas magias Y... Se ve súper bien Igual Ay, le pegué a Bowser Se me olvidó No tengo que pegar A la cadenita Aparte que igual Un juego cuando salió Como que Toda la iconografía De Super Mario Todo lo que tiene que ver Con Mario en 3D Y cómo fue evolucionando Todo eso No existía, güey No, güey No, güey No, güey ¿Pero a qué te referías En particular? Así como Específicamente Como los modelados, güey Lo que estamos viendo Ah, claro Claro O sea, es que Mario 3D En esa época Era este Y Mario 64 Y... Y eran No había nada más, güey En 3D Digo Como render O polígono Entonces Como que Square De cierta manera Se pegó a la misión Creando este juego ¿Está bien? Bueno, igual la gente Puede venir a ver el series De colemonos Que hicimos de Mario RPG Junto Marcelo Ahí Hablamos Largo y tendido Del desarrollo del juego Todo A nivel histórico Retrospectiva Y... Para que le echen una mirada Pero Así como tú Estés jugando ahora El de Super ¿Por qué tenías ganas De jugarlo? Porque yo no Nunca lo terminé Bueno, o sea Lo terminé con un amigo Lo jugamos como en conjunto Con el Feñita Le mando un besito Y en esa época En general Nuestro dominio del inglés Era súper rudimentario Yo era igual El que más sabía inglés Entonces como que Había actuado un poco Como intérprete Íbamos ahí aprendiendo A poco Pero yo no tenía Super Nintendo Entonces nos juntábamos De repente a jugar Teníamos diferentes jornadas Y tengo Hortos recuerdos Con Mario RPG Pero así como que Yo ya me haya sentado Como solo A jugar la experiencia Completa Nunca lo he vivido A disfrutarlo Básicamente A disfrutarlo Claro Entonces igual Como que me he dado cuenta Que en las noches Cuando me pongo a jugar Como que me cuesta jugar Que requieran Como mucha Atención O mucha habilidad Como que Estás tan cansado Que querías Con una hueá Que sea más Chill Entonces en eso Como que un RPG Como que calza perfecto Igual Me encanta como se ve En 3D más Como el loco Super Mario RPG Me sé que me gustaría Como que alguien Hiciera esa hueá Como en acrílico Sería espectacular No pero con volumen Con volumen No así En acrílico Onda en volumen Sí Se vería la zorra La zorra Pero mira Afro como se ve de lindo Nosotros Las monoticias Estuvimos destacando Hace un puto Harto tiempo atrás Desde hace un año Más o menos ¿Te acordás Del compadre Que estaba haciendo El remake De Mario RPG? Sí Y él intentó De cierta manera Igual como Retratar el arte Original Con una Visión artística Más moderna ¿Cachai? Que se le hizo excelente Igual La pega que hizo Fue tremenda Lo hizo excelente Pero Nintendo se le adelantó Al final Bueno Aparte son los dueños De la hueá Una cosa que me gustaba Mucho Mario RPG Me alegro que hayan Como mantenido Es toda esta Como iconografía Basada como en pipes Como en tubitos Para los menús Y toda esa hueá Sí De hecho Bueno Dentro de las Grandes hueás Que cambiaron Fue la interfaz Del juego O sea Se siente muchísimo Más moderno Tú que estés jugando Al original Te has dado cuenta Que la hueá Es súper Antigua Bueno Así Sí Y los textos Sobre todo Como que los bloques de texto Esas cosas Otra cosa que estuve leyendo No sé que sea real Pero me dijeron Que igual habían Como modificado Bastante Los diálogos Bueno Como que lo habían Que también Escuché que lo criticaron Mucho Para el Para el picnic ¿Cachai? Como que habían Cambiado varias cosas Para hacerlo un poco Más transversal Claro No Lo que pasa Es que Más que cambiar Los diálogos Lo que hicieron Fue Usar la localización Oficial Desde Japón ¿Cachai? Cambiaron nombres De personajes Y es raro Porque igual Hay diálogos Que siguen Igual que en inglés Que como que hicieron Una mezcla Entre japonés Y en inglés ¿Cachai? Seguramente dejaron La cual en inglés De las tallas Que son muy japo ¿Cachai? La dije Prefieren dejarlo en inglés Pero Como que Como que todo lo que es La historia Y personajes Nombres de personajes Los trajeron de Japón Los localizaron La localización La wea 1 a 1 ¿No? Sí Todo es lo mismo Es lo mismo El único La única gran diferencia Si a la gente Le gusta jugar en español El español Que le pusieron acá Cambiaron caleta de nombres Caleta de nombres ¿Cachai? Por ejemplo El malo malo Que se llama Smitty Se llama Fraguo ¿Cachai? Eso sé que me da Caleta de lata Todo lo que pasa ahora Con las localizaciones Como ya Gran parte de los juegos Nintendo Están llegando en español Que creo que hay un trabajo De localización Que es totalmente innecesario O sea Me carga cuando cambian Los nombres de los personajes Principales Me carga cuando cambian Como que localizan Cosas que no tienen sentido A menos que sea algo ofensivo ¿Cachai? Claro Por ejemplo En el Zelda No sé Onda Los Linel Que se llamen Centaleón ¿Cachai? O ese tipo de cosas Como que no No me gusta No tiene sentido Finalmente Después cuando tú Querís conversar Con alguien Que es gringo O de repente Te compras un libro Y querís leer Como en las weas Tenís que estar Buscando otros nombres Creo que es súper innecesario O sea Lo puedo entender Por ejemplo Lo del personaje El Orny Que en inglés Se llamaba Tully Que puede generar Como algún problema Que le cambian el nombre Pero el resto No tiene ningún sentido Esas localizaciones No, no tiene Ni uno O sea Es que no tiene Ningún tipo de justificación De hecho De hecho Como que a mí Me desincentiva A jugar las weas En español Porque si bien El lenguaje Ha cambiado Ha mejorado mucho Súper neutro En muchos de los casos Pero esas localizaciones Me echan para atrás Porque Como que siento Que no son los nombres Oficiales ¿Cachai? Exactamente Igual es raro Porque Como te decía Es una mezcla Muy rara de todo Entre la localización japonesa Y la occidental Y Hay nombres Que se mantuvieron Weon Y es raro Hay jefes Que mantuvieron su nombre Otros que cambiaron A pi La que más Me hizo ruido Es el jefe final Que dejó de llamarse Smitty ¿Cachai? Le pusieron Fraguo Anda Lo localizaron En torno a lo que hace ¿Cachai? Porque Es innecesario Porque este juego Nunca se ve en Europa No Weon ¿Cachai? Entonces es raro Eso Yo creo que Esa es una de las Grandes críticas Que tengo De este De este remake Y lo comenté En el super corto La localización En español Es Ahí nomás Ahora no se ha sabido Qué rol tuvo Porque Recordemos que Desde el último tiempo Nintendo Europa Ha sido súper Importante En hartas localizaciones En el Sin ir más lejos Todo lo que fue Las consolas mini Yo creo que quizá Europa también tuvo Un rol importante En lo que fue El remake De Super Mario RPG Puede ser Puede ser Puede ser De hecho Puede incluso Tener rol importante Bueno En insistir En el desarrollo De ciertos juegos Como Traer de vuelta Metro Y aprovechando Que tenían A los españoles Desarrollándolo ¿Cachai? Las mismas consolas mini Como estáis comentando Yo creo que quizás Por ahí hay algo Si al final Ellos no tuvieron Este juego ¿Cachai? Me quedo con Me quedo con El menú Del original ¿Te gusta más El menú original? Si Igual este es bonito Que mantiene La iconografía De los tubitos ¿Cachai? Ese agua Lo encuentro muy bacana Ah si Por la iconografía De los tubitos Eso de los tubitos Como que se mantiene En los save ¿Cachai? Pero acá se pierde Claro Acá se pierden eso Si Pero aquí aparecen Todos los personajes En pantalla ¿Cachai? Igual es bonito Pero claro No El menú Obviamente Del original Es mucho más rudimentario Es como un RPG De la época Es como No sé El menú De Final Fantasy 3 ¿Cachai? Claro Esta wea fue dirigida Por Miyamoto Igual O sea Miyamoto Estuvo la Supervisión Junto a Takeshi Tezuka Ayer le dije A Marcelo Quien estaba Involucrado En la dirección Y es un compadre Que Trabajó Pero de hecho Me dieron un nombre Déjame que lo busco Y te lo Te lo muestro Ahí Estoy buscándome Se llama Ayako Moriwaki Es el director Del nuevo Mario RPG Ehm Y no sé En qué Ha trabajado Previamente Como para decirte Si tiene buen Pero es de este Equipo De los De los Dragon Quest ¿No? Es del equipo De Arte Piazza Parece Pero es que pasa Que Viendo Los ¿Cómo se llama? Los Los créditos De este juego Estuvieron las dos Compañías Involucradas En el desarrollo Tanto Arte Piazza Como Nintendo ¿Cachai? Porque había Developer De Nintendo Entonces como que Square Enix No estuvo Involucrada Pero le dio Nintendo Le pasó a Nintendo Uno de sus equipos ¿Cachai? Que con el que trabaja O ha trabajado Históricamente Pero está Muy bonito Este juego No porque Por parte de Square Los directores Eran dos Fueron dos Directoras De la web Si A ninguno Lo llamaron Para esta web Adol Bueno que su buena Después habían ido Al Alfa Dream Si Pero están Sin pera No de más De hecho por eso El Mario y Luigi Es como tan Mario RPG Si finalmente Están los buenos detrás De hecho El Mario y Luigi Es como La continuación Más directa De esta Espiritual Claro Igual me gusta Que se mantenga Como todo ese toque Como diorama Ahora los fondos Igual ya no son negros Se ve como un fondo Tan relleno Hay niveles Que si tienen Fondo negro Pero es como Por una decisión Artística ¿Cachai? En este caso En este nivel Como los castillos Me imagino ¿No? Como las hueás Claro Como las hueás Donde vais abajo En las tuberías ¿Cachai? En los underground Pero Son decisiones Artísticas Pero en este caso Si rellenan Super bien Todo No se ve fondo Azul o negro Ahora En términos De 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 combate Hay hartas cosas Que se pueden comentar Las pueden revisar En super corta Pero Por lo que ve Igual es super conservador El combate Sí Pero ahí Porque si yo pensé Que iba a ser un poco Más rápido ¿Cachai? Como que iba a ser Onda Como Sea of Stars Ah Como sin pantalla De Iniscount No No porque es Uno a uno La hueá Al final ¿Cachai? Es uno a uno Pero sí Hay Puta Es que mucha gente Ha dicho que es más fácil En varios medios Y no sé si decir Que es fácil Yo diría que más bien En el juego Lo nivelaron Con quality ¿Cachai? Con quality of life Entonces se siente Como si fuese más fácil Pero Mario RPG Tú mismo lo dijiste Y siempre ha sido fácil ¿Cachai? Entonces Metieron cositas Como que Ayudan en la En la experiencia Para que se sienta El combate más rápido Quizás Porque le podéis pegar Con un golpe A dos A dos O a más A enemigo Al mismo tiempo Cash Pero fuiste De una Pero al final Sí Es el mismo juego Que el de Superman Obviamente Tiene cositas extra Se ve muy Muy bueno De hecho No trae como contenido extra No me digáis Qué cosa No le llegáis a la gente Pero al terminarlo Te da algo especial Alguna cosa Sí Nada más No te voy a decir nada más Sí Y es bien Interesante Digámoslo Como que Pero está hecho Mira Digamos No decir qué cosa Pero está hecho Para la gente Que quiere un desafío Más grande Digamos ¿Cachai? Cuánto de un RPG Esta juego Son 20 horas El promedio De este juego Son 15 Si tenéis bueno Y ya sabéis jugarlo Podéis pasarlo En 11 10 11 Más o menos Jugué 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 Pero está bueno Está bueno Pero cuéntame Tu impresión Así al verlo Por ahora que lo estoy mirando Creo que el detalle gráfico Es lo que más llama la atención Lo que no me gusta mucho Es como el overworld Que mostraste ahora Como el mapa Me quedo con el original Como que me gustaba Que yo siento que era un poco Más oscuro ¿Cachai? Siento que en general El mapa se veía como Un poco más tétrico Acá se ve como Más Mario Más Mario Pero Está bacán O sea Creo que igual Conserva un poquito Lo que es la línea artística De Link's Awakening Como que todo es medio De juguete Y eso se ve súper bien Creo que Es que pasa que el cambio gráfico El salto es muy alto Esa es la weá Igual ese Mario Que está ahí Como que se le fue el alma Está ahí como ¿El que está mirando de frente? Sí El Mario Rechoncho Lo aprecié El mismo Ahí se enoja El viejo Ah Si te fijáis Mario ya no hace Bueno hace rato Que no lo hace Pero le quitaron La manito La manito El símbolo de paz Se lo quitaron Completamente El signo De los De los K Eso me decía Marcelo El otro día Aquí ¿A dónde está? Ahí está Mira La moneda rana Sacar moneda rana Es más fácil De hecho Eso te iba a comentar Que en los combates Aleatoriamente Te aparecen enemigos Que son más difíciles Que los normales Que son enemigos normales Pero que tienen Una dificultad más alta Duran más Te pegan más fuerte Y pero que al matarlos Te dan moneda rana Igual Como que nivelaron Harto todo ¿Cachai? Para que la gente Que nunca ha jugado Esta jugada Lo pueda jugar Disfrutar tranquilamente Si pues la idea Aparte que Pensemos también Que gran parte De la gente Que juega Super Mario Son niños Entonces Yo creo que Esa es un poco La gracia De lo que trae Mario RPG ahora Si bien es un género Mucho más transversal Que en nuestra época Y yo creo que Principalmente porque Los cabros Cachan más idiomas Y aparte ya viene Casi todo localizado Pero lo más probable Es que también Este va a cumplir El rol de ser La puerta de entrada De los RPG Para una nueva generación Exactamente Exactamente Puede ser De hecho Si Nintendo Si Nintendo No se hubiese peleado Con Square En su época Seguramente Sería considerado Una de las Bueno que igual Lo consideramos Una buena entrada A los RPG En su tiempo Muchos de nosotros Empezamos a jugar RPG Gracias a Mario RPG Aparte que ya han pasado Un montón de años Nintendo ha seguido Como Experimentando Con Mario RPG En el No con Mario RPG Como juego Como título ¿Cachai? Sino como Como género Porque Los Paper Mario Han sido como La experimentación Los Mario y Luigi Pero a pesar de eso Igual Mario RPG Tiene algo Que no tienen Los otros Entonces Sigue siendo un producto Que a pesar de su año No queda simplemente Como un producto De época Y parte de la nostalgia Yo creo que tiene que ver Con Es como El ¿Cómo se llama? El alma del juego ¿Cachai? No sé La personalidad Pero igual es como Niño ¿Cachai? Tenís como Personajes interesantes Igual hay una Porque pensemos Aquí lo que se hizo Fue Imaginar Como La saga Como con Todo su Personaje Power ups Etcétera Y llevarlo como A un juego RPG Entonces Fue un trabajito No menor Wea Sí Esa es la wea Esa es la wea Bueno aquí Aquí tenemos Videos Esto es lo que a mí Bueno a mí los videos Me encantaron Me encantaron Pero me llama la atención Que Como que estuviesen Pasando dentro Del juego ¿Cachai? Porque es como La misma cinemática Vista del juego Original Con sus sonidos Nomás Pero no hay Como que la música Sigue sonando de fondo Es rara la presentación Que le hicieron a los videos Que no me No me termina de cuajar Pero No hay voces De nada tampoco No por nada Nada O sea Estas son Cinemáticas Que en el juego De Super Nintendo Son Se ven como el juego Nomás ¿Cachai? Cuando Malu Se pone a llorar Y será la lluvia Igual Bueno Todos estos videos Los podéis ver Después Las opciones Porque va quedando Como un registro De todas las historias Y Y dentro de las novedades Ah te voy a mostrar Tiene Un bestiario Ah que buena Entonces podéis ver Todos los enemigos Que vais conociendo Obviamente De a poco ¿Cachai? Y te va mostrando Las debilidades Que tienen Donde salen Quizás O que son Etcétera Está bueno Está bueno En el bestiario Y bueno Si acá hay más cositas Obviamente Si te lo termináis ¿Para qué contarlo acá? Eh Ahí conocemos a A Malu Que se cree rana Autopercibe como rana Adelantado A su época ¿Viste? Sí Y ahí La joven rana Malo Que no parece rar Según a Mario En su aventura ¿Viste? El álbum Puede ir revisando Todos los Para revivir Los momentos ¿Viste? Te mandé No te mandé Un No te lo mandé Nada ¿Qué cosa? No te lo mandé Nada Si te lo mandé ¿Qué cosa? Un video De Instagram ¿De? Del manual De Mario RPG No me lo has mandado No me lo has mandado Nada 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 Pero manual ¿De dónde? ¿De qué manual? El manual de Japón ¿Pero ese No lo dan En una tienda? Sí Pues en las tiendas Lo que pasa es que Parece que ya lo entregaron O alguien ya lo tiene Porque lo mostraron Ay Quiero verlo ¿Pero lo muestran Así como en detalle? Sí Lo abren Lo gean Lo acabo de mandar Ahí al Lo acabo de mandar Al Guaso Lo podríamos Mostrar aquí En pantalla A ver Si es que se puede Que te lo Te lo mandes Vale Ahí le voy a echar una mirada Y lo voy a mostrar Lo voy a mostrar Aquí en pantalla Para que la gente Lo Lo vea Claro Ahí lo Lo estuvieron mostrando En detalle Qué bonito El detalle De haber hecho Un manual Es igual Al de Super Famicom Pero con los artes Actuales Perdón Pero bueno Eso puede ser El canson Hoy día estamos aquí Bueno la gente puede ver El monoterapia Que hicimos De Super Mario RPG Nos terminamos El juego completo También pueden ver Ahí Después vamos a estar Haciendo monoterapia De este Para mostrar un poquito De esta canción Están aburridos Joder Tanto Mario RPG No Nadie que Nadie que haya visto Mario RPG Ni eso No Está bien Me gusta Harto Mario RPG Fue un juego Que abismal La diferencia Es que Es que A mí lo que me gustaría Ver así Un Mario 64 Conchito madre Porque veo acá Como todos Los dioramas Como todo el tema Y finalmente Bueno Mario 64 También se vendió Mucho como eso Como Esa guía Donde está todo Así como hecho Con Diorama Plasticina Toda esa wea Como que creo Que sería la raja Yo sé que ya Se han mandado Un laburo gigante Con todo lo que es Mario 64 El mod de PC Pero igual Yo siento Quizás Es de puro De puro fanboy Pero igual Creo cuando las cosas Salen de manera oficial Tienen otro saborcito Yo estoy de acuerdo contigo Siento que las cosas oficiales Tienen un sabor distinto Un sabor distinto Como que uno las aprecia más Porque son oficiales Sobre todo cuando Es algo que te gusta ¿Cachai? Tenerlo oficial Y no pirata O sea no digo que Es solo una observación Nomás Pero No es por Juzgar a nadie Pero a mi me gustan Las cosas oficiales También Es bacán Poco ¿Sí? Tiene un Tiene un disfrute extra Aparte de Ya tener el juego ¿Cachai? Pero está bonito Este po Le saco el jugo ahí Y de hecho Como tú bien decías Como está como Haciendo algo similar A lo que hace Por ejemplo El Link's Awakening El remake Pero acá no Acá no tenemos Bajones de FPS Mira Este juego corre bien Yo creo que igual El tema es que quizás Como mantiene Esta estructura De De escenarios Yo creo que eso igual Le ayuda mucho Porque Finalmente El Link's Awakening Cuando cagaba Era en el mundo abierto Cuando estaba ahí Como en el mapa Porque dentro de las De los calabozos No pasaba nunca nada Andaba súper bien Pero cuando estaba ahí Como en el pueblo ¿Cachai? Y se iba a la mierda Entonces como acá Le tenés como escenario Más contenido Yo creo que eso Le juega a favor De hecho yo creo que Por eso Por eso se pajeaba también Si no Sin toda la razón Aparte que igual Nintendo O sea Después de haber sacado El Trials of the Kingdom Tiene que haber aprendido Calera de la máquina Bueno o sea Sí Le sacaron el jugo Así brígido Agua en magia negra ¿Estás conforme weón? Sí Después de haber sido Probablemente uno de los juegos Que más esperaba Y como un remake Que apareciera ¿Estás conforme Con el producto que recibiste? Sí Todo el rato Años esperando Ah yo me acuerdo Que desde ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más te gustó? Estudiría que destacar Como una cosa ¿Una cosa? Uy la música El trabajo de Yoko Chimumura Weón Se la Se la mandó En esta oportunidad La verdad que El rework Que hizo de todos los temas Fue para los Yosis Se nota que hubo trabajo Igual no es obvio ¿Cachai? En el sentido de que toda la gente Dice Oye Ah bacán Un remake Como que Está toda la pega hecha Es difícil cagarla Pero puta Yo creo que todo lo contrario O sea Vimos lo que pasó Ponte tú Todos los buenos Oye Cuando vuelve Silent Hill Cuando vuelve Silent Hill Y puta Lo que hemos visto hasta ahora No sé si es lo que queríamos Cuando regresó a Silent Hill Entonces Ese es el tema Ese es el tema Podían cagarla Y podían cagarla Muy feo Ese es el tema Pero aquí Por ejemplo Bueno A nivel Musical Yo estoy seguro que Bueno Se nota por lo menos Que es música real Me gustaría que se atrevieran Y hubieran cambiado Quizás como el estilo De RPG clásico A un action RPG Es que no sé Cómo lo podrían haber hecho Con Mario Me complica imaginarme Un action RPG De Super Mario Donde imagínate a Mario Tercera persona Con su mazo Pegando mazazo A los Final Fantasy 7 Es lo que pasa En el En el New Super Paper Mario Acuérdate que ahí Deja de ser RPG como tal Y es como un action RPG Puta No sé ¿En cuál juego me dijiste? El de Wii ¿Cuál? ¿Qué juego? Ah, el de El New Super Paper Mario ¿Cuál New Super Paper Mario? El de Wii Ah, claro Es que ese es un plataformero Pero tiene elementos RPG Sí, tiene elementos RPG Claro, tendría que ser como eso ¿Cachai? Pero igual Yo lo veía La pregunta que tú me estás diciendo Yo lo veía así como Lo que fue el Final Fantasy 7 Remake Porque estamos pasando Porque Final Fantasy 7 original Es un Por turno Como este ¿Cachai? Y pasarlo a Action Action RPG Es como eso El tema que igual Yo creo que la diferencia Es que igual El New Super Paper Mario Es como De scroll horizontal ¿Cachai? Claro Entonces igual Tienen algunas partes Que no Pero Eso lo hace como Un poco más complejo Pero a mí me hubiera gustado También quizás Que se atrevieran Un poquito más O Ojalá que esta sea La puerta de entrada A sacar una segunda versión ¿Tú crees que pueda salir Un Paper Mario 2? ¿O tú crees que aquí Queda nomás la hueá? ¿Un Mario RPG 2? Sí Sí Ese es mi deseo Ojalá sea así Le he hecho esa pregunta A toda la gente Que ha hablado con Mario RPG Yo quiero que salga No sé si se puede dar Pero yo creo que Se puede dar La oportunidad De sacar una segunda entrega Y yo creo que Dependerá también Del éxito que pueda tener En venta esta hueá Porque tú ¿Qué pensáis? Porque vos siempre habláis Como desde la visión Desde los Desde la marca De la empresa Pero te pregunto A ti Nunca me respondís vos ¿Qué cosa? Un Paper Un Mario RPG 2 O sea me gustaría Pero va a depender Un poco de De qué es lo que Quieran entregar O sea que no se aprovechen Un poco de la marca Del nombre Que hagan una hueá buena Una hueá Buena O cubrir dicho Un remake Así como una reimaginación Como lo que pasó Con Final Fantasy 7 Que si bien Yo tengo varios reparos Con Final Fantasy 7 Pero en general Cuento que es la raja Porque se arriesgaron Mucho O sea Aquí obviamente Esto Siempre estamos en ese terreno Que es difícil Definirlo Porque esto no es Simplemente un HD O sea Obviamente es un remake Pero un remake Conservado Claro Sigue la misma estructura No se toman licencias Creativas ¿Cachai? Es como dice Marcelo Es como un carbón Un remake carbón Uno a uno Con gráficos actuales Claro no Yo creo que no se tomaron licencias Porque simplemente Y desde que vimos Que no era Nintendo Fue como hagan esta pega Y ejecutenla y listo ¿Cachai? Claro No y aparte que Seguramente Si como que Saben al público Que inicialmente Van dirigidos ¿Cachai? Y no se si el público El que va dirigido Que somos nosotros Los viejos culiados Hubiésemos querido Realmente una reimaginación Del juego No se Yo siempre digo O sea El original siempre está Siempre podí volver Al original A jugarlo Y disfrutarlo Como siempre Lo has vivido Pero siempre yo Como que Impulso un poquito A que tome más riesgo Entiendo que Acá tenés un juego Que lleva prácticamente En la mente De los fanáticos Por No se Muchos años Entonces si además Querís meter gente nueva Tenís que renovarlo O sea No hay forma Aparte que Aparte este juego Culeado Solamente estuvo disponible En Wii U Me acuerdo Después de ninguna reparte Después no salió más Pues sí Así oficialmente Pero de todas maneras Por ejemplo Igual Piénsalo de esta forma O sea Ya cumplen con Sacar el remake Y después Sacan otro juego Que sirve como una No necesariamente Reimaginación Pero Poder llevar Más allá Lo que ofrece Mario RPG O lo que ve Es como una segunda oportunidad Después de lo que pasó Que entre Nintendo Y Square Soft Así como que ahora Las relaciones Están bien Pueden seguir trabajando En ellas Digamos que Los RPGs de Mario Pero igual son cagados Porque por último Puta Rájate con un calabozo Extra O alguna wea Así Alguna cosita ¿Cachai? O sea Puta Es que no Para qué spoilear Con los elementos Extras que trae Mira Mira Pero no Tampoco No Serte Ilusiones Pero tiene Cositas Que Se tomaron Licencias Para ciertas cosas ¿Cachai? Pero siento Que merece O sea Los RPGs de Mario Yo sé que a ti te gustó El Origami King Pues a Bueno RPG Tiene Poco Bueno Es que depende O sea Obviamente Hay un tema Que tiene que ver Con las batallas O sea Es un juego RPG Pero tiene un modo De batalla Poco convencional Que a mi nunca me cerró Nunca me cerró Creo que es lo más débil Que tiene el juego El juego es la raja Pero tiene ese tema De batallas Que van por un tema De ingenio Y no critico Mucho las batallas Sino critico Que más que nada Hay un tema De farmeo De monedas Que después Está así como Prácticamente Invencible Entonces No Como que las batallas Solamente te dan monedas Y después tenés tantas monedas Que no hay ninguna razón Para pelear Porque tampoco grindia Y entonces no hay No te entrega Ninguna recompensa Pero igual el juego es bueno Si al final Igual la pasaste bien Y todo Pero Aparte que tiene toda la magia Y el humor De los Paper Mario Buenos Claro Pero aún así El género De los RPG En Mario También igual Está como de capa caída Entre todos Mario y Luigi Se perdió Se murieron los huevos Pero jugaron mucho Yo creo Es que le sacaron Demasiado jugos Sacaron muy seguido Tanto Después hicieron los remakes Entonces Yo creo que esta es una buena oportunidad Para revivir el género Con Mario El Mario RPG O sea Esa es una segunda parte Siguiendo el estilo O el humor ¿Hay espacio Paulo? ¿Hay espacio para Mario RPG En la industria? Siempre hay espacio Para Mario RPG ¿Por qué no? ¿Por qué no habría espacio ¿Por qué? No sé Porque igual Yo siento que el espacio Se ha ido llenando Con Por ejemplo Paper Mario O otras cosas No Pero es que La misma Paper Mario También Ahí tuvo sus años pésimos O sea Yo me guardo Cuando me compré El sticker Star Lo pasé Como en la tula Eso que lo terminé Y todo Pero Un pésimo juego Ni siquiera un pésimo Paper Mario Un pésimo juego Tuvo La saga Mario Luigi También Tuvo su jueguito Que le fue malena Tuvo malas ventas Cuando los remake Tampoco le fue bien Claro Los remake Le fue súper mal En venta Y por eso murió La compañía Entonces espacio Hay Yo creo que hay gente Que quiere Pero quiere esto No quería más Mario Luigi O si querían Paper Mario Querían más de lo que Ofrecían en Gamecube ¿Cachai? Un poco más tradicional Pero tú crees que Bueno yo entiendo Que hay un tema De licencia Todo el tema Pero tú crees que Nintendo necesita De Square Para hacer Paper Mario Yo creo que no O sea Por licencia Si no necesita Si pero yo no creo Que estén dispuestos A repartir la torta Para meter personajes De este juego ¿Cachai? Pura es que Si sacáis Geno Ajeno De Mario RPG Igual es como Pura es que Un Geno like No sé Yo creo que Es difícil Es difícil Mira Nintendo No lo necesita Pero la gente Si lo quiere ¿Cachai? Porque ese amor Por Geno Es de los puros Viejos culianos Si No sé Nunca he visto Gente más Más joven Que demuestre Amor por el personaje Nunca Yo lo más joven Que conozco Que se raya Con esta hueá El pudo ¿Cachai? Entonces Porque ese huen Bueno es joven Pero yo creo que Tiene más de 25 años Poco Puta la verdad No tengo idea Que edad tiene Pero claro Es como de los pocos Que he cachado Que tiene como amor Al personaje Pero eso Ahora que llegamos Llegando al primer Al primer jefe Vamos a ir dejando Hasta aquí Porque yo sé Que el afro Tiene que hacer Se nos pasó El momento El rato volando Momentum Mira como baila Mario Mira, mira Mira como te la baila La cumbia del año nuevo Es como baila Como la hostia No, hueón Baila como Doctor Simi Igual que Doctor Simi Si vienen amigos De Mario Revejado Puta me encantaría Igual Nintendo Porque te los mandan Cortado No Nintendo no sé En qué No sé cuándo Anuncia amigos Me refiero así como Saca el juego Y después anuncia amigos O lo anuncia antes No, después O sea, a veces los anuncia Como durante Porque generalmente No sé Hay amigos que van Anunciando durante el camino Cuando salieron Por ejemplo Los de Mario Party Tenía igual El bundle Que incluía el amigo Entonces como que Tenís todos los sabores Pero que no se hayan Anunciado hasta ahora No quiere decir Que no vayan a salir Amigos de Mario Revejado Puta, ojalá Salgan Ojalá salgan Su contenido adicional Su DLC No sé Si es que al final El juego Cierra Cierra Tan bien Que difícilmente Podrían tener Así como un Contenido adicional Ya pueden hacerla Igual estos buenos Pueden hacer lo que quieran Y si pueden sacar Contenido extra Ojalá lo hagan Me encantaría Tener más contenido De este juego Un fanático de verdad La escuela paulista Sí Ahí está Mac Aquí no sé Cómo le pusieron Clyde Morton Le pusieron Pero ese es el nombre Original parece Vamos a matar Este bol Y después Vamos a despedir El programa Por eso Tienes unas Palabras finales Para fritón Para ir terminando Encuentro que Lo que más me impresiona Bueno claramente Como es un Un remake Uno a uno Y aparte estoy jugando El original Creo que gráficamente Es súper impresionante Porque han pasado Caletas de años Caletas de generaciones Y creo que Fue la mejor manera Siempre hacer un remake De un juego clásico Con tanto fandom Es terrible peludo ¿Cachai? Y que hayan hecho Algo como tan conservador Mantener también Un parte La línea Artística Creo que está Súper bueno Creo que Está muy bueno 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 que te haya gustado Yo espero que le hagas Una pregunta final Cuéntame La gente que no ha disfrutado Mario RPG ¿Qué hace? ¿Va de la pena Jugar al original? O ya que se tiene Directamente con esto No Dice que tú dijiste No que la gente Esper y todo Pero ya que lo jugaste ¿Tiene algún valor Jugar al original? Más que hacer Una revisión histórica Solamente revisión histórica Solamente revisión histórica Sobre todo Si no ha jugado Nunca Un RPG Yo creo que El remake Es la manera De entrarle Porque Tiene más elementos De Quality of Life Que permiten Que el jugador Sienta más satisfacción A la hora De las batallas ¿Cachai? Visualmente Bueno Es una locura Los efectos De los poderes Se siente bacán ¿Cachai? Tira los poderes Esto por ejemplo Estoy tirando Terrayos Que son los primeros Poderes Que vaya adquiriendo O que tení Y Y no Es la raja No jueguen el remake Si tienen la oportunidad El remake Si no Si no tienen la opción No jueguen El original Depende Depende de las posibilidades Que tengan como jugar Pero es Así que Nos vamos a ir Con Madre dios Hay Pablo Romero Y Allgamer Que nos apoyan ahí Los de Donox Que encontré Flipperreno y Moika En patreon.com Barra con le mono A ver si podemos matar A este hueón Que se llama Mac El original Y se llama Clay Morton Ahora Yo no me acuerdo Si vi que había un hueón Saltando arriba De su cabeza La genera es que lo jugué Si pero Lo que pasa es que Al Marcelo le dije Lo mismo la otra vez Dije Cuando estábamos jugando Haciendo el serio Dije Digo que este hueón Sea un hueón Arriba de una espada Yo me acuerdo Que vi una espada Nomás Este hueón me dice Uy en serio Me abriste la cabeza Así como que Era un hueón Arriba de la espada Es como un pogo Es que ahora es súper claro En el original No se distingue No se logra distingue Así que Estamos Adquirimos la primera Estrellita Y nos vamos Este Hanson De Super Mario RPG Remake Espero que lo disfruten Comenten Dejen su comentario Apoyo Como siempre Suscríbanse a nuestro canal Y Ahí está el Mario sin cuello Mario Pachacho Que hermoso Estamos Chau frito Chau 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 Yes Chau chau Gracias por ver el video